Síguenos en nuestro blog web maximacommax.com arroba velocidad32 Mis amigos reciban un gran abrazo de Navidad de parte de este servidor y del equipo de Máxima Velocidad Que sean unas felices Navidades en la Unión de la Familia y que el 2018 sea un año de muchas banderas a cuadro Hoy vamos a presentarles un reportaje que recogimos de la última válida del motocross infantil En el bonito circuito de Velo Market en La Limonera Allí las categorías de 50 pico y 50 nacional estuvieron presentes así como unas exhibiciones de categorías mayores Pero fue todo un éxito realmente este llamado que hizo la Federación Motociclística Venezolana También estaremos con unas pizarras importantes de cómo quedó lo que fue el automovilismo en Guayana En el serial de Endurance Todo esto mis amigos en esta presentación de Navidad 2017 Disfrútenlo Mis amigos esta gráfica por decirlo de alguna manera es de subirnos el orgullo Ver estas criaturas morochos, hembra y varón, los alayón Ella es Kathleen y él es Valentín Ellos corren y están entusiasmados y seguirán por supuesto a medida que vayan creciendo Yo le voy a dar el micrófono a Kathleen para que ella salude a sus amigos y le desee una feliz Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¿El nombre completo tuyo es? Katelyn Rayondonates ¿Y cuándo naciste? ¿Tú recuerdas cuándo es el día de tu cumpleaños? El día de las madres ¡Qué belleza! Y aquí está el Valentín, ¿no? ¡Qué bravo! Valentín, el saludo tuyo Hola, mi nombre es Valentín Rayondonates Y soy de la categoría Piggy 50 Y yo soy campeón nacional de Piggy 50 Hola, mi nombre es Luis, tengo 8 años Soy corredor de motopigui en la categoría Piggy 50 Saludos a mi papá y a mi mamá Hola a todos, mi nombre es Luis Santiago Bravo Fernández Soy de la categoría Sig 50 Esta es mi cuarta carrera, tengo 10 años Me siento orgulloso por mi fuerza y mi trabajo Hola amigos, yo soy Ángel Castellano Corredor de la 50CC Corro con cobras, soy el número 152 Hoy estoy aquí en la limonera En esta carrera invitacional de Navidad Espero ganar Ahorita terminé la primera práctica libre Ahorita también voy a empezar la segunda Después viene la clasificación Y la carrera y bueno, espero ganar en la carrera Este, yo vengo del motocross Esta es mi segunda carrera oficial de motovelocidad La primera fue en Maracay Quedé segundo y en esta espero quedar primero Creo que tengo oportunidad Voy a ver qué tiempos hago En la segunda En la segunda práctica Y bueno, les digo a todos los niños que hagan deporte Que si se quieren meter en este deporte Que le digan a sus padres que les compren una moto Y bueno, este deporte es muy bueno Y los invito a que corran con nosotros Mis amigos, ahora estamos con un debutante Él es Reiner Castro Quien, bueno, emocionado por supuesto Porque va a debutar y no dudamos Si lo va a hacer, tiene condiciones Y se irá desarrollando Digamos, en el 2018 Así que, él va a dar el saludo de Navidad A quienes ven Máxima Velocidad Feliz Navidad Estamos aquí en motovelocidad Y bueno, mi deporte favorito es la moto Y para ganar las puntas y ganar todo eso No tengo trofeos Es mi primera vez que compito Y bueno, le mando un saludo a mi papá y a mi mamá Mi nombre es Santiago Pernilla Y a mí me gusta esto Que tengo cuatro años Y mi papá me metió en las carreras Hola, yo soy Christopher Verdugo La pista me ayuda a concentrarme en todo Le doy saludos a mi papá Para que él me ayude siempre Para que yo gane todos los trofeos del mundo Hola, yo me llamo Dylan Cardona Estamos en el cartódromo de la limonera Y estoy en la categoría 65 A motovelocidad Realmente yo hago motocross Y mi estilo es hacer supermotor Bueno, y me he esforzado demasiado para hacer este deporte Mi papá se ha esforzado demasiado también Desde los cuatro añitos me he preparado demasiado Desde los cuatro añitos ya empecé a manejar dominio Y en el 2015 comencé a manejar moto Pero con seis años Yo soy el primero que tiene la edad más corta En 65 con seis años de edad Y muchas gracias a mi papá A mi mamá A mis primos A todos mis amigos Los que me quieren Y a mi familia Ahora me llamo Sebastián Velázquez Un saludo a mis padres A mi padrino Y a todos los que lo están viendo Hola, me llamo Antoine Janey Antoine Estoy aquí en la pista de la limonera Me gusta bastante el motocross Hoy tengo carrera Y saludo a mi mamá y a mi papá Mi nombre es Rance Gómez Este... Me gusta la velocidad Este, mi categoría es 50 y 65 Y yo saludo a máxima velocidad Hola, mi nombre es Ariadna Trasolini Tengo siete años Estoy muy emocionada Porque hoy es mi primera carrera Correr la categoría 50 supermotor Y le mando un saludo a mi mamá Mi papá Mi mecánico Y a mi hermano Amigos, subimos al máster Venimos con más en máxima velocidad Todos... ¡Aquí la película su plana! ¡Aquí la película su plana!